Gracias a las personas que han conseguido que sus ideas de negocio salgan adelante. Gracias a TEDER y Terrastella se han reconocido y se han recibido fondos para financiar proyectos de ayuntamientos, consejos, asociaciones y empresas. Gracias a TEDER que se ha acelerado en nuestra comarca la digitalización y la transición energética. Gracias a TEDER que se han puesto en valor muchos recursos de nuestra comarca, como la vía verde del Foro Canipas con Agarro, los alimentos con saltanía, la concienciación del comercio circular. Estamos involucrados en una gran aventura en la que todas y todos los que estamos aquí tenemos un papel importante. Nadie sobra y todas y todos hacemos falta. Es responsabilidad nuestra que cada uno se incluya activamente en la medida que lo consigamos va a ser determinante para la influencia de TEDER en nuestra comarca. Estamos en tiempos complicados y aún más en las zonas rurales. En TEDER tenemos muchas carencias, muchas necesidades, pero también tenemos abundantes recursos que nos puedan ayudar a solucionarlas. Sin duda, el más importante de ellos que tenemos es el recurso humano. Por ello necesitamos contar con todas y con todos nosotros para que seamos futuro. TEDER es compromiso de trabajo con espíritu de colaboración, abiertos a cualquier iniciativa y participar allí donde se nos requiera, pensando siempre en lo que os he dicho. Trabajando juntos vamos a lograr lo que nos propongamos. En esta época casi electoral, quiero agradecer la implicación de los compañeros y compañeras de la política, consejerías, parlamentarias, parlamentarios. Siempre nos habéis escuchado para atendernos, nos habéis escuchado y mi deber es recordaros que en Tierra Estella está llena de pequeños municipios. Que somos pocos votos, pero que nuestra voz tiene que ser la vuestra. Termino con el deseo de que hoy disfrutéis todas y todos con un trato agradable, que estemos como en el comedor de nuestra casa, pasando un buen momento, porque es el roce, suele decir que hace el cariño. Y muchas veces con las asambleas vas, te vienes votas y justamente te dices horas. Y es una buena oportunidad para que estemos todas y todos juntos. Avancemos todos sin dejar a nadie atrás, porque eso es el futuro. Muchas gracias, gracias. Tebre, Tierra Estella y Desarrollo Rural. Una asociación que ya es muy grande, como se puede comprobar, que como ha dicho la presidenta ha estado durante estos últimos 25 años trabajando por y para Tierra Estella. Pues nos damos cuenta de que lejos de ser competencia unos de otros, seremos más eficaces y podremos ofrecer un mejor servicio a nuestros habitantes de las zonas rurales si trabajamos conjuntamente. La brigada, que todos los años se dedica a realizar pequeños trabajos para los ayuntamientos y consejos. Se trata de un trabajo muy importante para muchos ayuntamientos pequeños, sobre todo, gracias al cual se han realizado ya más de existentes actuaciones. Y año tras año coordinamos toda la actividad de esa brigada intentando que se realicen todas las actuaciones de los diversos municipios. Y hoy tomamos impulso para otros 25 años. Y como ya se ha comentado, con una imagen renovada. Trabajemos, entre todos, por hacer de nuestra comarca un lugar más atractivo aún para vivir y un ejemplo para el resto de Navarra. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, llamamos a Fernando Ederra Díez, que fue presidente de TELER desde sus inicios hasta 1999. A continuación, pedimos que se acerque a María José Fernández de Averri, que fue presidenta desde 1999 hasta 2003. Bueno, ahora le tocaba el turno a continuación de Antonio Barbarín Garishoain, que le ocupó la presidencia desde 2003 hasta 2007, pero que no ha podido venir. Entonces, no hemos llegado actualmente. Y entonces, en 2007, entró en la presidencia Fidel Mujerza Arrimero, que fue presidente desde ese año, de 2007 hasta 2011. En 2011, le sustituyó de la presidencia Pedro Margado Pinillos, quien estuvo hasta el año 2015. María Victoria Sevilla Marzo, que fue nuestra presidenta desde 2015 hasta 2015. Y, por último, creo que se acerque a Carmen Puerta Estremena, nuestra actual presidenta, que fue al cargo de este año 2019 hasta 2015. Muchas gracias. Presentación, 25 años, logotipo de TEDER. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿Ha estado viendo la noche? La verdad es que sí, estamos muy contentos porque hemos congregado a muchos asociados y asociadas, a muchos amigos que han tenido mucho que ver con la trayectoria y con lo que hoy es en día TEDER. Y celebrar 25 años, pues hombre, es una ocasión especial que merece una gran celebración, ¿no? Por tanto, estamos muy contentos y con mucho ánimo para seguir trabajando en el futuro. Eso es. ¿Qué te encontraste? ¿Cómo viste? ¿Conocías Tierra Estella? ¿Qué te encontraste aquí? ¿Cómo has visto? ¿Has visto esta evolución de dos años en tu cargo? Sí, bueno, yo conozco Tierra Estella desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, yo soy navarro. Siempre me he movido mucho por esta zona. Y conocí a TEDER desde su inicio, es claro, prácticamente. Pero una cosa es verlo desde fuera y otra cosa es estar dentro. Yo cuando llegué a TEDER estábamos en una situación un tanto complicado. La verdad es que el cambio de estatutos con la entrada de todos los ayuntamientos a la Junta Directiva y a la Asamblea, pues fue un poco complicada. Y yo creo que ha supuesto un elemento muy importante para que TEDER se abra definitivamente a toda Tierra Estella. Y se está notando, ¿no? Y por eso yo creo que hace cuatro años fue cuando se produjo ese cambio que ha hecho que TEDER ahora vaya creciendo de una forma considerable y en el futuro pueda crecer aún más con muchos proyectos que están en marcha, bueno, que están proyectados, que están previstos, con los que tenemos financiación y que nos va a ayudar a seguir trabajando con más intensidad por Tierra Estella. Fíjate, estamos aquí en La Rión, un pueblo de Tierra Estella. Yo soy de Tierra Estella, soy de Espronceda, son sesenta y tantos consejos o pueblos, ¿no? No, sesenta y siete. Y no conocemos, fíjate, o sea, dentro de nuestra merienda de Tierra Estella nosotros mismos no conocemos lo que es el pueblo en situ, no perdemos igual estos diez minutos, no conocemos todo realmente, ¿eh? Yo lo que quiero es, pues, a ver si nos conocemos un poco o hacemos esa unión, lo que es Tierra Estella, nos conocemos entre nosotros, no sé, ¿eso cómo se puede conseguir? Bueno, no es fácil conseguirlo, pero la forma de conseguirlo, pienso yo, es recuperando esa identidad de comarca que yo creo que en cierto modo en Tierra Estella, aunque existe todavía, gracias a Dios, pero se ha perdido, ¿no? Yo creo que hace años existía mucho más sentimiento de pertenencia a una comarca, ¿no? Que era la merienda de Estella. Y es verdad que en Tierra Estella conviven dos mundos diferentes, ¿no? Que es la parte, más a decir, de la montaña y la parte de la ribera, ¿no? Y que son dos mundos como diferentes, que se mezclan poco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que queda mucho por hacer, pero creo que la clave está en que aprendamos a recuperar ese sentimiento de identidad y pertenencia a una comarca que es como una navarra en pequeñito, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir trabajando, claro que sí, ¿no? Para que las personas que viven en Lodosa, en Sartaguda o en Cárcar, pues conozcan, pues yo qué sé, pues toda la zona de las Améscoas, conozcan el Valle de Hierrio, Guesalaz, en fin, y viceversa, ¿no? Y que toda la gente de aquí, pues, oye, que disfrute también yendo a todos los pueblos de la ribera estrellesa. Yo creo que es algo muy importante el que todos nos sintamos Tierra Estella, de verdad, y que conozcamos nuestra tierra. Pues estoy contigo a ver si es verdad y a ver si ponemos nuestro granito de arena, yo por mi parte también, y en ahora disfrutar de estos 25 años y que otros 25, ¿no? Nos veremos, ¿o no? Por supuesto que sí, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Nada, encantado, encantado de estos 25 años, encantado de puesto el logotipo bonito que ya lo hemos visto, muy bien. Y ahora conmigo, Nagore, le transmitía un poco que somos muchos pueblos pequeños aquí en Tierra Estella, que yo igual no conozco todos, sé que he estado igual en todos, o igual no, y no conocemos. ¿Y qué hay que hacer para conocerlos de alguna manera, para unirnos a esta marina de Tierra Estella? Pues lo primero, bueno, daros las gracias por estar siempre apoyándonos. Lo primero, visibilidad, el movernos, tenemos una diversidad terrible en Tierra Estella, una riqueza, porque todos los pueblos tienen una magia, todos. Entonces lo que tenemos que hacer es, nosotras y nosotros mismos, impulsarlo, moverlos, visitarlos, y sobre todo querer, esa curiosidad de querer conocer y participar, participar en todo, participar en TEDER, en el consorcio turístico, en la SEME, en todo lo que podamos participar para crecer, ir juntos y juntas. Así es, así me has transmitido Ñego, que al final no perder esa historia que teníamos antes, igual además de comarca y de otra manera, recuperar un poco, pues bueno, es lo que teníamos en la comarca de toda la vida. Mira, yo lo que he aprendido de esta legislatura, lo que estoy aprendiendo, aparte del crecimiento personal que tengo, es que, y me lo han enseñado los alcaldes y las alcaldesas que vienen ya de atrás, que no podemos pensar en nosotras, no, mi, mi, mi no, es nuestro, 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 y ese es el mensaje. Nuestra comarca se hace grande si no dejamos a ningún pueblo atrás. Muy bien, oye, muchas gracias, vamos a disfrutar un poco de ahí, como te digo, nos veremos dentro de 25 años, sí, ¿no? Venga, yo vengo. Sí, hombre, que somos jóvenes. Gracias, Carmen. Nada, muy bien.